Las ambulancias van con los dos vehículos de escolta. Es el procedimiento. Se va a morir por el puto procedimiento. Viene mi capitán con todos mis respetos, pero cuando antes se teine antes nos iremos. ¡Hasta! ¡Don't move! ¡Spanish! ¡American soldiers, don't shoot! ¡American soldiers! ¡Where's Spanish! Yeah, yeah, Spain, right. Don't shoot, alright? ¿Cómo vais? ¡Cinco minutos más! ¡No los tengo! Esa niña se va a morir. Iros y que los escolten ellos. ¿Conoce el protocolo, mi capitán? I'm saying that maybe you can help us here. We need somebody to cover us to go back to the hospital. Alright, we can do that. Are you sure? Yeah, we'll cover you. Ellos nos cubren, sargento. Usted responde, mi capitán. Yo respondo. Thank you. O'Brien! Jones! ¡Venga, Ana, vamos! ¡Vamos! 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 Los americanos escoltarán a la segunda ambulancia Hasta el hospital y devuelta a la base. ¡Venga! Ya tengo la vía. Ya estás liándola. Está muy débil. Hurry up. Hurry up, please. Alright, let's move it. Go, go, go. Pablo, no le encuentra el pulso. We need somebody here. We need somebody here! We can help. No need your help. Please. No need your help. Roger. Roger, please. Have a ride. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy harto de esta puta canicelía. ¿Por qué? No sé qué cojones hacemos aquí. Lo de siempre. Visión humanitaria. Parecemos foreses, tío. Cumplimos orden. ¿Volvemos a casa? Vivos. Y te voy a tatuar en el pecho. Vivos. Y los huevos me los vas a tatuar. Tío. Tío.